Hola mi gente bella, hoy les traigo un nuevo video de un mini market que hay aquí en la 731 Fulton Avenue Esa es la dirección en Hester, en Long Island, Nueva York Los que vivimos aquí vamos a saber más o menos donde está ubicado Y con el GPS lo podemos dirigir muy bien En este mini market van a encontrar productos hondureños Productos centroamericanos de México, de Guatemala, El Salvador y Honduras Tienen los productos que venden más la muchacha Tienen esta camisa, bandera Y yo les voy a mostrar en este videito Y espero que les guste mi video Si te gusta denme un like y un comentario Y así es por fuera de la tienda Miren ahí está el nombre de la tienda Mini market Genesis 731 Fulton Avenue Está ubicado Y miren aquí se ven ya los artesanales que tienen y los productos Y ya voy a entrar adentro de la tienda Ya saben que esta tienda está en Hester, Nueva York, Long Island Aquí están los productos donde se ponen las tortillas Y aquí están los dulces, miren estos dulces son de México Nunca los he comido la verdad Y aquí hay más productos, miren aquí está la bandera de Honduras Y también tienen tabletas de coco Y tienen paletas de Honduras y también de México Y aquí es el área donde está la ropa y la sandalia Y también los juguetes de los niños Que nunca deben de faltar Porque siempre que vamos a la tienda los niños quieren juguete Y también hay mochilas de México y de Honduras Y aquí están los mentados sapos Y aquí está el área de ice cream o de dulce Como le llaman o de paleta Y también tiene tamalito de elote Y aquí están los churros de Centroamérica de Honduras Ahí están los sambos picantes que es mi favorito Y también están los sambos de salsa verde Y aquí está la artesanía que está muy linda Ahí de todo diseño y de todo estilo Para poner las tortillas también Y para cocinar como ollas artesanales Y aquí están los guaraches Y aquí hay más artesanía, miren Y aquí están los llaveritos de Centroamérica Con banderita y con varios estilos Aquí están las carteras Son falsas pero a buen precio, miren Y muy bonita de paso Aquí están las camisas Bueno y les voy a enseñar la otra área Donde están los productos medicinales Para el hígado Y para limpiar los riñones Y miren aquí están las curiles Y también le preparan los curiles Con chile y en chimol Y ahí están las mieles Aquí están las salsas picantes De Centroamérica y de muchas variedades Y aquí está el café oro También las margaritas El chocolate Y las salsinas o la salsa Que usamos en Centroamérica También vienen recuerditos Del día del amor y la amistad O cualquier fecha especial Que se celebre aquí en Estados Unidos Y también aquí están las bebidas De Centroamérica Y aquí están los lácteos Que la cuajada y la mantequilla También venden carne Salada, chorizo Y también chorizo de El Salvador Y de Honduras Aquí están los coco Y los jalapeños Y aquí también tienen hamaca Y aquí hay más artesanales Miren para tomar café O para tomar chocolate Estos jarritos están muy bonitos Y también tienen recuerditos Para pegar en las paredes Con cuadros Con poemas Muy bonitos Y también hacen jugos naturales De cualquier jugo Que a usted le guste Ellos se lo preparan Ahí está la maquinita Y aquí donde los preparan Y aquí hay más artesanales Miren yo compré una de estas tortillas Como les dije Y es muy buena Aquí es el área de la fruta Aquí está la fruta Dragon Fruit Aquí van a encontrar fruta Que no encuentran en cualquier lugar Como los mamones Las ciruelas Y también las lichas Que son muy deliciosas A mí me encantan Venden a 7 la libra Y aquí tienen limones También del verde Y limón amarillo Y tienen las ciruelas maduras O jocotas Como usted le llame Y también tienen caña Y aquí tienen más ciruelas Y aquí tienen los coco Ya preparados Ya solo para ponerle la pajilla Y miren como les digo Aquí las mantienen En este refrigerador Para que se mantenga Más fresca esta fruta Y así que este es el área De la fruta Y también tienen guayaba Y naranjas Y aquí hay mamones O chupete Como usted le llame Y aquí es el área Donde tiene el oro También vende oro bañado Y oro de 14 kilates Pero el de 14 kilates No lo tiene ahí Tiene que pedirlo Para que ya se lo enseñe Porque ustedes saben Que hay peligro Y aquí es el área De los medicamentos Centroamericanos Aquí puede encontrar Un poco de todo Hasta pastillas de la gripe Y también para el cerebro Así que ya saben Que esta tienda Está ubicada en la 731 Fulton Avenue Se llama Mini Market Genesis Aquí va a encontrar Un poco de todo De toda variedad Como comenzando Por la ropa Y frutas Que no puede encontrar En cualquier supermercado Y también pueden encontrar Ropa típica En nuestro país Y aquí es el área Gracias.